Conté hace un rato, de hecho pusimos en el aire un audio de WhatsApp donde una mujer manifestaba que si veían a la criatura que aparecía en la foto, que si veían a la mujer que aparecía en la foto, dieran aviso a la radio o a la comisaría de la mujer porque estaban buscando a una criatura de cuatro años. Esto nos llega a través de una publicación que hace Samantha Rojas y que dice lo siguiente. Hola gente de Varadero, pido a todos, aunque sé que no es el lugar, si alguien sabe algo de Guido Alexander Santillo, de cuatro años, si alguien lo vio o sabe algo, por favor, a su familia, abuelos y tíos, lo estamos buscando desde hace más o menos una semana, no se sabe nada de él. Apelamos a la solidaridad de la gente, cualquier dato que puedan aportar será agradecido a las fotos de perfil de esta persona. Daniela Kenner es la madre, pero no nos da el paradero del nene y ella anda en Varadero y el nene, por favor, así sea pequeño, el dato queremos dar con Guido, queremos saber que está bien y que vuelva con nosotros. Si pueden compartir en distintos grupos, ya sea Zárate y Elcina, por favor, cualquier cosa, comunicarse con los Facebook de estas personas. Estela Maris Kenner es la abuela de este nene y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, señora? Buen día. Hola, buen día. Gracias por habernos atendido. Sí, hola. Dígame, ¿qué saben del chiquito? En realidad no sé nada. Se comunicó Daniela conmigo ayer por mensajer diciendo que está con el nene en Zárate, pero la gente acá la ha visto, la ha visto acá en Varadero, la gente, o sea, yo no me muevo de mi casa porque estoy enferma, pero la gente me avisa que tal vez está al lado, está al lado, sola. La semana pasada vino varias veces a mi casa sin el nene y todas las veces que yo le preguntaba, ella me decía, está durmiendo. Nos preocupó, ¿no? No verlo durante toda una semana y mi esposo le dice, tráelo, que quiero verlo. Ajá. A lo que Dani ya dejó venir a mi casa y después resulta que se fue de donde estaba viviendo cerca de acá a otro lugar. Muchas personas se comunican conmigo porque me conocen y me dicen, el nene no está. Ajá. Después me dicen, se perdió en la Plaza Malvinas, me parece que es tu nieto, imagínese cómo me pongo yo, fue mi hija Samantha, que es la única que tiene una movilidad, una moto, y dice que no, que no encontraron nada, que no era. O sea, yo como hablé por mensajer con Daniela, ella acostumbra a hacer este tipo de cosas, irse, dejar los hijos, ya lo hizo antes, solo que los había dejado con el padre, que se los llevó a Misiones, y él los tenía dando los abuelos, y ella fue y se trajo a Guido. Ajá. Y dejó al más chiquito. Y yo, yo luego, como le digo, le dije a Daniela... Perdón, Estela, ¿y con quién los dejó en Misiones? Con el papá, bueno, el papá trabaja, anda por Córdoba, por todos lados, pero están con los abuelos del padre. Ajá. O sea, con los, que eran los suegros de mi hija. Ajá. Daniela es tu hija. Sí, es mi hija. Ajá. Y yo lo único que pedía es, déjame hablar con Guido, llámame por teléfono, déjame hablar, a ver que está con vos, que vos estás con él, que el nene está bien. Mi preocupación era que ella lo dejara en Zárate, con una expareja, con la que siempre tenía problemas, y ella andaba por acá como si nada. O sea, mi nieto o tiene que estar con ella, o tiene que estar con el padre. ¿Qué hay del papá del nene, Estela? Él trabaja, él es chista en una empresa y trabaja, anda por Córdoba, anda por todos lados, no puede tener al nene con él, por eso el hermanito más chico está con nosotros, abuelo, en Misiones. Yo hablé con él, y él me dijo que, y si lo rescatábamos, él le iba a ver y de llevarse el oro. A Misiones también, porque no tiene otro lugar. O sea, con sus padres. ¿Cuál es tu temor? Que le pase algo a Alexander, Guido Alexander se llama. O sea, mira, vos no sabes con quién dejas a tu hijo. O sea, él puede decir que la persona es muy buena, pero la mayoría de hoy en día es muy grande. ¿Cómo está la relación con tu hija, Estela? Si me lo querés contar. La relación, bien, nosotros, no sé cómo decir, Dani tiene problemas psicológicos, y hemos tratado de manejarlo bien, de tratarla como si fuera una persona normal, pero ella a veces se enoja, se enoja por... Ella estaba viviendo acá en mi casa, yo en el fondo tengo una pieza, tengo un baño, solo tengo unas reglas. Como toda casa, no andes a 10 horas de la noche, no dejes al chico solo, y mantén el limpio. Esas son las reglas. Tres, simples. A ella no le gustan mis reglas, y anda por ahí pidiendo que si alguien la puede tener en su casa, como si fuera que no tuviera lugar, hablando cosas como que yo la eché, o a veces no, porque después viene con la gente, con las amigas a mi casa, y ve que acá está todo bien, o sea, yo la recibo, si necesita algo le doy, pero yo no puedo manejarme con sus estados. Ella está bien. Ella necesita una contención profesional, digamos. Ella estaba en tratamiento psiquiátrico y lo abandonó, además, insultó a los dos psiquiatras que la atendían, el psiquiatra pelegrino de acá, y cuando yo tuve que ir al juzgado de familia a decirle al psiquiatra del juzgado que yo ya no podía más, era imposible para mí contener a Daniela, se me escapaba, tenía que andar con la policía atrás de ella. Tu hija estuvo desaparecida, yo me acuerdo del caso. Sí, sí, sí. Que la rastrearon cuando abandonó a los chicos, sí, lo rastrió la policía, que en ese momento se portaron muy bien, todos estuvieron atentos. Sí, sí, pero esa por ahí le agarraron ataques de violencia. Estela, eso te iba a preguntar, vos creés que, o sea, tu temor es que tal vez en algún momento o en algún ataque, como vos le acabas de llamar, pueda poner en riesgo la vida del nene? Mira, no sé, no sé qué decirte sobre eso. Yo sé que tiene esos ataques que dice muchas tonterías, como ha puesto que se iba a suicidar y todo ese tipo de cosas, pero lo más probable y lo que yo creo es que se llevó el nene con este hombre en Zárate y se lo dejó y anda haciendo lo que ella quiere en su vida, pero no está bien, no tiene por qué tener un extraño la criatura. ¿Ese sujeto sería la pareja de ella o con quien ella está? Ex, ex pareja. Sí, porque supuestamente ella muchas veces vino a mi casa, estaba con este hombre, ella venía a mi casa y decía que se habían peleado, que él le pegaba, que él la encerraba, que no la dejaba salir, o sea, pero yo no, mira lo que te voy a decir, no puedo creer en lo que me diga Daniela. ¿Me entendés? Sí, sí, claramente. Estela, ¿y a vos alguien te comenta que la ve a ella o vos tuviste contacto con ella? Eso es lo que no me quedó claro. Para luego vos decirle dónde estaban. Esa viene a mi casa la semana y no importa la hora, fuera la mañana, mediodía, tarde, noche, le preguntaba por el nene y me decía está durmiendo. Todavía le dije a mi marido, yo creo que tendría que llevarlo al médico si está durmiendo tanto, le digo porque entonces está débil la criatura, no puede estar todo el tiempo durmiendo. y bueno, mi esposo me dice que lo traiga, él sospechaba que ella no estaba con el nene. No podía ser que durante toda una semana viniera sin él. Vos mencionaste que a tu casa iba con amigas. ¿Esas amigas vos tenés contacto? Sí, sí, acá a acá. Está de cuadra, bueno, tengo contacto si las veo y pasan por mi casa. Yo casi no salgo de mi casa, pero las conozco, sí, conozco a las chicas. Es más, una de sus amigas se acercó anoche a hablar conmigo, que fue la que me dijo que había venido este muchacho que se llama Eduardo Romero, que se llama Eduardo Romero, que es de Saraje, que él había venido y había estado con Dani y que se había llevado al nene y que supuestamente Daniela le dijo que no se lo quería dar, pero yo no creo que sea tan así. Estela, ¿ustedes radicaron denuncias? Mi hija, Samantha, porque yo ya te digo, yo estoy en cama. Sí, sí. ¿Y qué les dijo la policía? que fueran hoy al CIC a hablar con los abogados de la familia, porque, no sé, o sea, mi hija está rastreando y bueno, fue con la policía por Varadero a algunos lugares a buscar a Dani. Entonces, nosotros queremos ver a Dani y al nene con Dani, porque ella supuestamente dice, por medio de Jaramillo, que está con el nene, pero cuando la vamos rastreando, le van avisando, además, cerquita acá a unas cuadras de mi casa, la vieron y cuando fue Samantha al rato, ya ella no estaba, y le dice, no, el nene no está. Y entonces, después me manda mi mensaje y me dice, no, yo estoy con mi pareja, estoy en Zara, estoy con mi hijo, pero, o sea, la gente me viene a avisar que te está viendo acá. ¿Vos vivís en el plan federal? No, yo vivo en lo que sería el barrio El Circuito. Ajá, porque acá me dice, hola, buen día, Daniela está parando en un chalet Rodríguez y yo le pregunté por el nene y ella me dijo que lo dejó con el que lo reconoció que no es el papá, pero le dio el apellido. Me envían este mensaje desde el 819. No, yo me mensajé ayer con Andrés, el padre, el padre, porque está con ella desde todo el mundo, embarazo, hasta que ella se fue, ¿no es cierto? Es Andrés Atillo, el nene llega a la prisión, es Atillo. Yo me comuniqué con Andrés porque... ¿Y qué te dijo? Lo tengo al tanto de lo que está pasando y Andrés me dijo que si podemos encontrar al nene que lo retengamos nosotros. que él también te dice que él no tiene el nene como ella te está manifestando. No, pero ella me dice que ella está con Romero en Zárate, es otro tipo, un tipo con el que ella antes vivía, dejaba, con el que te digo que decía que tenía problemas, que la trataba mal. Claro. Bueno, supuestamente ella está con ese tipo en Zárate y con el nene. Pero yo sé que es mentira porque la gente me dice mira, está acá, está allá, yo mando a mi hija a Zamonta que te digo que es la única que tiene una motito para moverse y ya no la encuentra porque se esconde y es más la persona que la vio allá en donde está Malvinas Argentina que la vio vestida de una manera anoche la vio vestida o sea ayer la vio vestida de la misma manera acá cerca de mi casa. Porque además también hay una realidad digo, los lugares en los que puedas llegar a estar parando oír el nene en algún lugar supongamos tendría que haber estado ¿no? Claro, por eso yo te digo o sea yo le mandé el mensaje a mi hija y yo le dije a mí de su vida no me interesa nada lamentablemente soy su madre pero estoy cansada son años que ella hace este tipo de cosas yo mira su primer hijo lo crié yo así como lo sacaron de su panza me lo dieron a mí y porque ella no lo podía ni tocar porque estaba sarnosa de pies a cabeza mirá lo que te digo y yo lo crié a los tres años y medio apareció el padre biológico con ADN le hizo el documento me lo sacó porque yo no tenía ningún papel nada no sabía cómo moverme en ese momento mi esposo estaba trabajando lejos no tenía ningún apoyo yo acá y es el tipo me dice no, no tengo tiempo para llevarlo trabajo qué sé yo y yo hace un año que no veo a mi nieto ¿cuántos tenés por parte de ella? por parte de ella son tres Brandon Guido Alexander y Giovanni que está con su papá en Misiones en Misiones que es el que le dio el apellido a Guido y es el que si quiere hacer cargo si nosotros lo encontramos él se lo lleva me dijo pero yo no o sea si Dani no puede aguantarse al nene porque dice que acá a nosotros a mi esposo nos ha dicho ay yo no tengo tiempo para mí tengo que estar siempre con este pendejo y dice ¿por qué no se lo da? ¿por qué no se lo da a la Andrés? así de simple o sea ¿por qué tiene que andar de acá para allá con la criatura? en una casa en la otra dando lástima no, no o sea sí, yo sé por qué porque ella tiene problemas psicológicos y no se quiere tratar lo que ella haga de su vida lo que quiera pero que deje a la criatura con la gente que tiene que estar con la gente que lo ama con la gente que lo va a cuidar y que va a saber que está bien que no le le puede pasar cualquier cosa hijo si te está escuchando ¿qué le decís? le estoy diciendo que llame al padre al Andrés y que me me traigan el nene acá y yo lo tengo hasta que Andrés venga a buscarlo que se lo lleve que deje de estar dando vueltas y haciéndose la misteriosa dando lástima por ahí o sea a nosotros lo que nos interesa es el bienestar de la criatura es la criatura porque ella nunca va a hacer nada que ella va a hacer lo que se le da la gana porque ella quiere porque ella supuestamente nadie maneja su vida yo no le manejo la vida no le maneje la vida a ninguno de mis hijos tengo 7 hijos 13 nietos jamás le maneje la vida en el momento que mis hijos fueron mayores de edad recién ahí se fueron de mi casa ¿entendés? no estuvieron haciendo líos siendo jóvenes o teniendo hijos a los 14, 15 o 16 años eran todas mayores yo siempre cuidé bien de mi familia ella es la que me está desbordando yo terminé con un psiquiatra estoy tomando antidepresivos estoy tomando pastillas para los nervios sufro de arritmia cardíaca me tengo que operar y todavía no he podido operarme cada vez que ella hace algo está toda mi familia atenta a que yo voy a terminar en el hospital que bárbaro Estela yo te agradezco mucho que nos hayas atendido te agradezco que públicamente te hayas atrevido a contar lo que vos vivís porque es una cuestión meramente íntima pero realmente hoy necesitas la ayuda y ojalá tengamos alguna respuesta que sabe que tiene algún dato que se comuniquen con nosotros que tenemos aquí el teléfono de Estela que lo hagan a través de Facebook y ojalá que aparezca Guido lo más pronto posible muchísimas gracias Danilo gracias a vos por este contacto Estela que Dios te bendiga gracias igualmente poco para agregar a lo que ha contado esta abuela una historia de vida relacionada con una hija que padece de un problema psicológico con una criatura que hoy desconocen cuál es su paradero y la desesperación de ellos por saber dónde está el chico porque la vieron a ella y nada saben del nene una familia realmente desesperada desesperada 9.35 minutos ya venimos desesperada